Música Van a haber dos paños abiertos y vamos a esperar a que terminen de desintelar los kioscos para nosotros poder terminar de limpiar el paño que viene del Mercado del Marisco hacia la ciudad. El otro paño también depende obviamente de los kioscos que los desintalen. Nosotros por otra parte yo creo que estamos siendo bastante eficientes con la limpieza. Tenemos las cuatro barredoras, tenemos haciendo 50 armiguitas, tenemos los compasadores, tenemos las rodillas. Así que es un tema de los comerciantes, de que sustanen esto lo más rápido posible para que nosotros podamos ya limpiar de una manera más excepcional. Esto es parte de lo que nosotros veníamos hablando desde el año pasado de la modernización del equipo de la Autoridad de Aseo. Ya mucha gente, los cerca de 200 mil espectadores que estuvieron en la Ciudad de Aseo pudieron ver la eficiencia y la efectividad de las barredoras. Siempre ha habido muchas críticas, pero al final la Autoridad de Aseo poco a poco va cumpliendo con todas las promesas y todas las obligaciones que nosotros hemos tenido con la ciudadanía. Estas barredoras simplemente son, ustedes han sido testigos de eso, han sido una ayuda tremendísima para las hormiguitas. Sin estas barredoras esto hubiera sido quizás hasta las 3 de la tarde, pero con esto en media hora podemos nosotros barrer toda la cinta costera. El trabajo que nos haya tomado 4 horas lo podemos hacer en media hora. Pero todo depende nuevamente de los kioskos que nos podemos hacer en media hora. Ojalá que el carnaval esté en manos de la empresa privada. No creo que estamos preparados para eso. Los costos del carnaval de la Ciudad de Aseo son altos. Gracias a todos los parameños, los que trabajan en el gobierno, los estamentos de seguridad, los parameños que disfrutaron el carnaval por haber hecho este carnaval la gran fiesta que siempre tuvo que haber sido para los parameños. Gracias.